Se vienen las Jokers, si a las... ¡Aaah! ¡Me vengo! ¡Aaah! ¡Me vengo! Pero dale, ¿qué lío, güey? Gana. ¿Qué lío? Si le gana a Mr. Game of War, güey. Y vas a ver, pinche puta. La lío, la lío, la lío. ¡Ah, pinche puta! El lío no la es así, güey. Ah, esa cosa... La lío, la lío. Tío, que la estoy liando, tío. ¡Miche bomba, culera! ¡No mames! ¡La lío, puta! ¿Era el 9 eso, verdad? ¡No! Ahorita lo voy a mandar a repetir. ¡Uy, esa era para ti, nena! ¡Tu perra, madre! ¿Eso dijo... Todo eso dijo el lío? ¿Ah? ¿Por qué será que cuando uno tiene novia, se apendeja y deja de hacer las cosas bien? Al principio, güey, ya luego después... Ya después, agarra el rollo. ¡Ay, como se lo va a hacer la burga! ¡Mamada! ¡La lío! ¡Oh, sí, tío, que la has liado! ¡La lío, la lío, la lío! ¿Qué fue con esa más pago? Está muy... ¿Ya? ¿En ti, Mr. Game of Thrones? ¡Ja, ja, ja! ¿En la que jugó? ¡Oh! ¿Y eso? ¡No! ¡Ay, él se volvió que se almorza! ¡Mamada! ¡Pero dale como el que leío, güey! ¡Gana! ¡Me culió el control! ¡Ah, ah, ah, ah! Listo, ya estoy continuo... Ya estoy continuo por el... Tu canal, no recuerdo en serio. ¡Ja, ja, ja, ja!